Amigos, sois muchísimo lo que me estáis pidiendo a diálogos que os enseñe mi nueva zona de grabación con las camisetas firmadas, los juegos que tengo y demás. Así que, si este vídeo, ojito, llega a la cifra de los mil me gustas, los mil likes y todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe, publico ese ansiado vídeo. De vosotros depende. Muy buenas a todos, soy Alcris y estamos aquí en un nuevo vídeo. Un vídeo que resume al completo la experiencia y vida en el All Star Gaming Partido de las Estrellas y tenéis este vídeo hoy, amigos, porque ayer reventasteis el botón de me gusta, pedí 500 likes y, como siempre, el apoyo ha sido increíble, brutal, de locos. Así que, sin más demora, os dejo por el resumen del directo que hice en twitch.tvbarreques89 que, por cierto, si aún no me sigue por allí, tenéis enlace en la descripción ya que allí, amigos, va a ser en vigoroso directo todos los partidos del playoff que comienzan ya. Comienzan ya. Así que espero que me apoyéis por allí. Que, por cierto, aprovecho. Un poquito spam. No me pagan por ello, pero... Esto es una auténtica sacada lo que ha hecho Gigantes. O sea, dedicar no solamente la portada, sino también la revista casi casi al completo a, como dice el título, ellas, un concepto femenino que cada vez está teniendo más repercusión, se está dando publicidad por fin, la tele empieza a enseñar cositas y ya era ahora también, ¿sabes? Pues estamos ya con Kyle Lowry, James Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Christian Eccris y la conferencia oeste de Melilla, Russell Westbrook, LeBron James, Janssen de Tocumpo y Anthony Davis. O sea, ya se ve que no hay conferencias. Este es el equipo de Giannis de Tocumpo contra el equipo de Christian Eccris porque somos dos capitanes de este All-Star Game que empieza ahora mismo con el salto inicial, pero el balón para Kevin Durant. Me hace mucha ilusión ver ahí abajo Chris, ¿eh? Abajo en el marcador. Pues lo dicho, somos capitanes los dos y tenéis... ¡Uf! Vaya canasta, Anthony Davis, estrellas. Ahora. ¡Uh! ¡Vamos! Primera conexión, primero dos puntos del partido que llegan de esa manera con ese aliúf. Me quedo con LeBron. Me quedaba con LeBron, vaya matazo de hueso. Madre mía, tío. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Esa va a entrar seguro. Realmente. Esa buenísima. ¡Uh! Guayamate. Otro más. Ahí, 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 ahí. Está guay. De distancia. Tengo muy luna. El Terapi tiene ciertas lecciones del draft. Ahí queda LeBron. F4. Madre mía, tío. No me quemo ni una por dos. Por favor. Tiempo muerto. Del equipo de Christian. Ahora ha metido el triple. Pero es que estamos teniendo todos los tíos punteadísimos. Triple. Vamos. 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 de tri 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 triple vamos vamos 17 12 claro que sí a la canasta del teto ahora qué bien vámonos vamos el teadísimo tiene que salirse como no y un rebote voy a matar todo va a hacer ahora en teto 2 más 1 en teto falta de kawaii leona venga carrie mete el amigo tío este trasteado para que meta esos triples no tengo ninguna teta de nico esa es buena eh vaya taponazo vaya chapa de lebron james está loquísimo loquísimo vaya manera de recuperarse y taponarme de esa manera humillado pero bueno tío bueno pero esos balones bueno ya esto ya el vamos la humillación completa o sea me tapona lebron y a la siguiente jugada me hace eso iba a taponarle he ido con todo pero lebron james amigos es mucho lebron vaya locura bien vamos carrie vamos carrie amigo eso va a entrar segurísimo esta gente no prende ni una 35-17 esa buenísima ahora que pasa lebron ahora que pasa amigo partiendo espectáculo estamos repartiendo de momento que lo imprescindible importante en el con el curso de parte de la espera se sale ese triple de lebron james me gusta ese truco de lebron me gusta ese truco de lebron me gusta ese truco de lebron y volvemos con el partido con el 4835 13 puntos de diferencia esa es buena vamos un reverso ahí eso va a entrar seguro que ahí no nos perdona ni una la CPU apurando apurando el reloj de posesión para hacer ese mate delante de Russell Westbrook el reverso ante Tokumpo y el mate delante de Westbrook otra cosa no pero espectáculo lo estamos repartiendo madre de lebron que gana de jugársela punteado la canasta lebron activa takeover lebron james peligroso no metemos nada oh get out of here not in my house vamos mira, 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 mira donde ibas Lillard donde ibas Dame Dola get out of here not in my house 2 más 1 de lebron james mira vámonos venga, tengo que correr uy por favor, que pase más malo por favor por lo bien que lo había hecho con ese crossover Westbrook no pillamos ni un rebote, tío un rebote pillamos mira, juega telo con Kevin vamos Kevin venga Kevin bien primera asistencia para mí también el partido me ha costado me está costando muchísimo bueno, no tan nada eso va a entrar segurísimo no prende ni una la CPU no perdona ni una la CPU esa es buena sacamos petróleo verde bien ya puedo actuar el takeover pero es el normal bien venga, tío va a dar a Lillard, ¿sabes? yo, pero ¿por qué ponemos tantos balones? nos ponemos muchísimos balones de bromo se va a entrar seguro bueno, para finalizar de esa manera vaya abuso del equipo de Giannis van a jugarse la Westbrook será bote para mí vámonos vamos pero, teipo estás tú solo, amigo que bien vámonos mate a dos manos bonificación de la completa de 3000 WC bien, bien, bien uff era buena defensa la no se anota Anteto está buena está buenísima pero vaya chapa me ha llevado a Danteto vaya taponazo Danteto humillado ojito que tenemos nueva suscripción nueva suscripción de David 2002 DMD muchas gracias, amigos eres un auténtico MVP gracias por la suscripción crack que ya es tres meses ya, ¿eh? lleva ya tres meses el crack tres segundos de defensa me he conmigo mirando aquí la movida no te da mento eh, tres meses ya, amigos que grande llegar y suscribirme tal cual, ¿eh? ya tienes la insignia de oro ya hay trips que es ya de tres meses de plata es hasta los dos meses y el tercer mes ya es de oro luego ya el quinto me parece que ya es de esmeralda luego cuesta así como las cartas del dos car Lila Anteto de tres ¿por qué no? bueno si Anteto mete triple ya nos vamos o sea, tiro al cable y nos vamos tiro al cable y nos vamos solo Lila pues ya miras tú si va a fallar eso no falla Lila de un dollar time acabará en triple la jugada ya veréis es que me la ha puesto tal cual ni se cotiza que mete en triple y Anteto encima oh 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 tiro al cable y nos vamos oh oh Anteto metiendo triples es que increíble se meten todos los triples vaya chapa otra más pero está pasando tiro al cable y nos vamos me humillan me humillan me humillan está buena otra chapa madre mía otra chapa tiro al cable y nos vamos otro tapón si hombre ajá vámonos vámonos vamos Kawa ahí mete el amigo hay que meterla esa vamos tío por lo menos intentan maquiar un poquito de resultados ¿sabes? madre mía vaya lío que han hecho ahí Carl Antony Town bueno Carrie metiendo la más complicada ha fallado un montón solo y ahora mete esa muy bien Carrie va tiro al carry y nos vamos Westbrook madre de espaldas me acuerdo de ti me acuerdo de ti que grande a ver Westbrook uh voy a ganar esto 5-4-62 de segundos Westbrook Westbrook voy a ganar de jugarse la Westbrook va a entrar segurísimo la nota todo el equipo de Giannis bueno voy a llamarte delante que está humillando por todas partes hoy pero bueno pues nada canasta sencilla de Anthony David madre mía tú tiro al carry y nos vamos hola mate pero es que perdemos todos los balones ¿cuántas peleas hemos tenido hoy? yo solamente he tenido dos pero es mi compañero me meto claro tiro al carry y nos vamos ¿cuántas peleas llevamos ya hoy? vamos a verlo tengo curiosidad por verlo vale equipo de Christian llevan 15 robos llevamos 20 pérdidas 20 pérdidas bueno si no aprovechas pero bueno cae ¿sabes? es que te ponen ahí en bloque y nos la aprovechas ¿con qué programa editas los vídeos? con Adobe Premiere con Adobe Premiere cuando me voy al banquillo y vuelvo cuando falta un minuto 132.85 a ver falta personal tiros libres para John Wall y otro equipo roba más que los jurados del concurso de matem buen resumen como esta tiro al carry y nos vamos pásala buen tarde pásamela si quieres cuando acabe ya el partido pues nada amigos saca el partido 137.86 ha sido un resultado brutal o sea vaya paliza del equipo de Giannis que ha estado a nivel defensivo y de locos pero a nivel ofensivo aún mejor increíble nos han robado 15 balones 15 balones amigos sois muchísimos los que me estáis pidiendo a diario que se enseñe mi nueva zona de grabación con las camisetas firmadas los juegos que tengo y demás así que si este vídeo ojito llega a la cifra de los mil me gustas los mil likes y todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe publico ese ansiado vídeo de vosotros depende buenas amigos espero que os haya gustado el partido así siempre que reventéis el botón de me gusta espero que tus comentarios pasemos a parecidos no olvidéis suscribiros al canal que se ven cosas muy tochas al canal y nos vemos en el próximo vídeo si todo va bien mañana mismo tendréis nuevo directo por aquí ya con el primer partido de playoff así que espero que estéis aquí para apoyarme porque no va a ser nada nada sencillo así que nada amigos de verdad muchas gracias a todos por pasaros nos vemos en el próximo vídeo en el próximo directo hasta las próximas chavales chau chau chau